buenas tardes con fabio garcía pues le envío este audio aquí de municipio de gaspar hernández de manera responsable mi nombre es amable tengo un nieto que practica en una liga deportiva que donde están los niños niñas y adolescentes aquí me separa para hernández hay tres ligas pero resulta que hay una situación que se está presentando donde un señor aquí que piensa que esa área deportiva este inclusive ha dicho que es de él pero yo pensaba que en esa área deportiva todas las ligas pueden interactuar porque hay el paso suficiente y según informaciones ha habido amenaza provocaciones de parte de ese señor que le llaman bate porque tengo que decirle su nombre y ser responsable en la denuncia y nosotros aquí le hemos escrito a unos medios algunos medios de comunicación para que traten de llamar la atención a él porque aquí tenemos que vivir y convivir todo y nosotros como padres de los niños y niñas aquí tenemos el derecho y la potestad de inscribir nuestros niños donde queramos que estén y el profesor ramón lara que es una liga nueva está practicando la vez el área deportiva con los niños niñas y adolescentes y jóvenes también entonces en virtud de eso pues yo le escribo le mando este audio y lo autorizo también a que si usted quiere publicarlo en su programa detrás de rumón detrás de rumor queremos queremos que nuestros niños practiquen con el profesor ramón ramón lora entonces queremos que se practique nuevamente de paz y de armonía porque es así inclusive le hemos escrito algunos de los medios aquí gaspar hernández para que traten de mediar e intervenir y evitar una situación embarazosa porque ya ha habido amenaza de muerte tanto física como verbal así que le sigo escuchando don fabio repito mi nombre es amable flete y somos aquí de gaspar hernández que dios te bendiga y para mañana estamos siendo convocados por parte de dos ligas a una reunión en el área deportiva no están convocando a las cuatro de la tarde que si usted puede venir a esa reunión pues nosotros como padres pues le damos la bienvenida pase buena tarde que dios le bendiga inclusive yo he orientado a los dirigentes de esa nueva liga a que haga un sometimiento por la vía legal al señor bate y a otros muchachos que están con él que lo está lo está impulsando lo está motorizando violencia contra ramón lara y contra el hombre llancarlo polanco aquí en municipio de gaspar hernández y ellos están analizando si por si proceder legalmente o sea poner una querella aquí en la fiscalía o en la policía pero como a que está aquí fiscalía están a veces tan inoperante pues que yo le estoy sugiriendo como padre los niños que vayan a moca a poner una querella ya lo sabe don fabio de nuevo amable flete la querella para nada y que pase buenas tardes a a a a